De vez en cuando sí que vienen ciertas imágenes, pero bueno, intento olvidarlas. Ayub no puede olvidar aquel día en el que acompañó a su hermano pequeño al hospital mientras sufría fuertes dolores tras ser atacado con ácido. Se divertía en esto, es que es bastante difícil. Mientras le entrevistamos, su hermano Kamal descansa en una habitación de esta vivienda donde desde hace ocho meses viven ambos con otra de sus hermanas. No iban a salir de nuevo en los medios, querían pasar página, pero la reciente decisión judicial de dejar en libertad con cargos a uno de los tres detenidos por aquel ataque les ha removido. Psicológicamente es lo que peor lo lleva y más de este duro golpe que ha sido esta noticia. Llevan más de medio año sin apenas salir de esta vivienda, pendientes de Kamal, que sigue bajo tratamiento porque no puede dejar de revivir aquel día que sufrió el ataque. El próximo domingo saldrán a la calle de nuevo en Caspe para pedir justicia y ayuda económica para una nueva operación para Kamal. Hemos creado una campaña llamada Todos Somos Kamal y bueno, nos gustaría que toda la gente se involucrase y que nos apoyase pues un poco para todos los gastos médicos que va a tener. Una familia que tuvo que cambiar de vida para cuidar del más pequeño de los suyos y que solo quiere salir adelante. Gracias.